¿Cuándo instalamos un termo nuevo, es muy recomendable poner los flexos nuevos también, porque con el tiempo se deterioran y las gomas pueden llegar a agretarse y romperse. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de montar y de comprar los flexos nuevos, es, uno, la medida, si es media o tres cuartos, y dos, si es hembra o es macho, ¿de acuerdo? Tener en cuenta siempre que en las tomas de entrada y salida del termo siempre es un macho, por lo tanto el flexo lo necesitamos hembra, y en el otro lado, dependiendo de nuestra instalación, será macho o hembra, ¿de acuerdo? La medida del Bellis Wi-Fi es media, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!